Como ya hemos anunciado en varias ocasiones, el problema habitacional sigue siendo la necesidad más urgente de la ciudad de Esquel. Red 43 se acercó a la zona de Valle Chico, lugar donde se está finalizando con la infraestructura en servicios. Además, el delegado zonal del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Daniel Iribarren, nos confirmó que se está terminando con la licitación de la construcción de 72 viviendas Fonavi. En este recorrido que hicimos se pueden observar algunos postes de luz ya instalados en los distintos lotes, lotes que fueron sorteados hace ya algunos meses. Informó Maxi Cantero desde Valle Chico para Red 43. Gracias por ver el video.